El día de ayer continuaron los incendios forestales, hubo dos, dos incendios. Primero uno que se originó en la exmina del Tezontle allá en Jutepec. De acuerdo con las autoridades, este incendio se originó desde el día martes, por lo que comenzó a atenderse. De acuerdo con la información con la que se cuenta, se debió este incendio a la acumulación por parte de terceras personas de material combustible, residuos de jardín y áreas verdes para la elaboración de composta en un predio colindante a esta zona. Es la exmina de Tezontle, ubicada en el municipio de Jutepec. Bueno, pues debido a las condiciones del terreno, desde ayer se sigue combatiendo este incendio y el día de hoy van a continuar. Así es que se sospecha que, bueno, la acumulación de combustibles originó este incendio que ya se está tratando, se está controlando. No se dijo en qué porcentaje ya se tiene el control, pero sí se dijo que se hace un llamado a la ciudadanía a colaborar evitando el incremento de conflagraciones forestales, urbanas o de interfase, pues teniendo todos los cuidados pertinentes.